ocultar vamos a crear 0.5 y se va a llamar funciones este nos va a servir exclusivamente para ver algunos elementos que tienen que ver ya con javascript así que están listos así que nuevo archivo y se va a llamar funciones yes entonces primero vamos a poner comentario vamos a poner manejo de algo más pequeño variables en javascript mscript 6 primero las variables se pueden manipular js con 3 var let vamos var en estos momentos está siendo sustituida ¿por qué? porque var su nombre lo dice es una variable y cualquiera puede tener acceso a la variable dentro del código sí let para aquellos que están programando sabemos que existen diferentes tipos de acceso a la variable en programación las cuales son públicas privadas o protegidas entonces para aquellos que la primera vez que están viendo este tipo de término un let es una variable que va a estar protegida porque solo va a funcionar en un fragmento del código y ahorita vamos a ver ejemplos y cons pues es mucho más fácil de entender porque su valor es constante nunca va a cambiar pues para entender esto vamos a poner lo siguiente primero sí y vamos a crear una función que ya es verdadera entonces declaramos por primera vez x y para eso declaro let x es igual a x que es un carácter y vamos a imprimirlo en consola porque realmente las alertas no se ocupan para ver la salida se ocupa la consola y para eso mandamos console.lock el valor de x lo guardo ahora ¿cómo puedo ver esto? porque no tengo ningún html ¿estamos de acuerdo? y yo quiero ejecutarlo entonces por eso les pedí que instalaran note porque si yo mando a llamar note funciones yes pero para eso tengo que entrar primero con cd en nombre de la carpeta aquí está mi directorio con mi archivo correspondiente note funciones ahí está el valor de x significa que ahí es donde puedo ver los resultados de cualquier tipo de elemento de programación que yo desea hacer note es un lenguaje de programación en javascript que principalmente se utiliza para poder crear la lógica del backend entonces ahorita nos va a servir para que podamos ver ciertas funciones ahora siguiente comentario la variable x sigue existiendo y conserva su valor pero si yo si mando a llamar el valor de x fuera de la función por ejemplo aquí console.lock x que nos va a decir nos manda este error ya me pasé nos dice que x no está definido nos manda un error de referencia ahora porque sucede eso yo aquí adentro estoy teniendo una expresión y aquí es donde estoy declarando por primera vez que existe la variable x y puedo hacer lo que yo quiera aquí con el valor de la variable pero aquí estoy afuera de esa expresión no puedo acceder al valor de la variable eso es lo que significa cuando es una variable de tipo let no puedo acceder porque no son globales si yo cambio esto a bar ahí está el valor de x y el valor de x lo entendieron porque eso es primero entender cuál es la diferencia de estas dos porque siendo led solamente puedo acceder adentro de donde yo la estoy ocupando y no puedo acceder desde afuera y si es variable si puedo acceder desde cualquier lugar asimismo si la vuelvo a convertir en un led por ejemplo aquí no pongo el console clock lo hago desde afuera no puedo obtener la referencia ¿por qué? porque no está definida en ese lugar y viceversa si ya la dejo donde estaba si puedo acceder a ella si nos queda claro esa parte o no lo puedes volver a repetir si la variable led para que entiendan los que no han programado mucho de este lado es como si fuera una variable protegida recordemos que cuando ocupábamos po existe algo que se llama herencia y yo podía crear una clase y poder heredar atributos y métodos venientes de otra y si todo era público no había ningún problema cuando es público es cuando decimos que es por ejemplo un bar y así puedo acceder a lo que yo quiera siendo bar es pública y por eso me sale x y x porque puedo acceder a ella desde adentro de esta función por así decirlo porque puedo acceder a ella y también aquí porque pertenece al mismo documento no tengo restricciones pero cuando pongo led solamente voy a poder acceder a esta variable adentro de esta comparación porque si ahorita la mando a llamar obtengo el valor pero en el momento en que yo quiera también obtener el valor por fuera de la expresión porque aquí ya estoy adentro del documento me manda un error en la referencia porque te dice que no está definido y eso es porque no puede acceder a ese valor por la propiedad de led porque si yo aquí cambio que x es igual a z guardo tengo el valor de x y obtengo el valor de z ¿por qué? porque esta variable dentro de esta expresión vale x y por fuera yo ya estoy reescribiéndola y aquí es variable si se dan cuenta ahí dice que era var ahí aquí es como si fuera variable y por eso puede acceder a ella porque esto es como si hubiera puesto var x y por eso puede obtener el valor porque aquí estoy afuera y es público para todos y aquí no aquí solamente pertenece a esta sección de código en programación orientado objetos es cuando teníamos variables locales y globales y teníamos diferentes niveles de acceso si les queda claro sí qué pasa si yo ahora cambio y le digo que es constante aquí sigue siendo x pero acá la estoy reescribiendo qué pasa si quito esto manda lo mismo no puede acceder a ella pero otra vez si vuelvo a quitar esto y nada más dejo el de aquí tiene x si nos queda claro eso a a mí sí no sé a los demás exacto ¿por qué estoy explicando esto? porque ahorita la vamos a ocupar y también mañana y esto sí ya tiene que quedar como pasmado de qué es lo que está pasando así que dudas do das Y ya se fueron a dormir Ahí vámonos a vivir Tomar eso como no hay dudas Sí ¿Sí hay dudas o sí disminir? Diminir No, estoy tratando de analizarlo Pero no, 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 no No hay problema Bueno, lo van a ver más reflejado con los ejemplos Sí Ahora Una función flecha Las funciones flecha Podemos tomarlas como apuntadores Bueno, parecidos a los apuntadores Son parecidos a los apuntadores Porque en realidad Javascript en su más bajo nivel es C++ Sí Entonces Una función flecha Es una función en Yes Que a diferencia de una función normal No genera su propio contexto Es lo que ahorita pusimos de la palabra Dis Por lo tanto Necesita ser Declarada antes de ser usada Y no necesita Y no necesita No necesita No necesita ser declarada Ajá Y no necesita Usar El return Es lo que estuvimos viendo ahorita Con el ejemplo del formulario Porque si se dan cuenta Tiene que retornar Un return 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 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Un ejemplo Yo quiero sumar dos números Entonces Una función común y corriente Es Yo creo una función Que se llama Sumar función normal Y para eso necesito dos números Que serían número uno Y número dos Que son los que voy a sumar ¿Estamos de acuerdo? Y Como lo dije Necesitamos ocupar un return Donde sumo el número uno Más El número dos ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo Quiero ver ¿Cuál es el resultado De esa función? Pues mando Un console.lock Que diga Con Ay Dios ¿Dónde estás? La comilla inversa Porque ahorita Estuve checando Mi teclado Y Me cambiaron las cosas ¿Ven? Ahora sí ya salió Esa es comilla simple Necesito la comilla Inversa ¿Alguien tiene comilla inversa? A ver acá Porque en mi teclado Se supone que es La que está al lado De la P No Esos son dos puntos ¿Ven? Esta es la que necesita Así Le doy más zoom Para que la vean ¿Si la ven? Entonces Digo Console.lock Y voy a mandar a llamar A mi función Que se llama Sumar Función Normal Y voy a pasar Dos parámetros Por ejemplo El 3 y el 4 Que son dos números ¿Estamos de acuerdo? Dos puntos Para que sea evaluada Para que sea evaluada Tengo que mandar Signo de Esos Seguido de llaves Ahorita aquí Y voy a decir Mi suma De función normal Estoy pasando A 3 y a 4 Para que sea evaluada Porque ahorita No estoy ocupando El HTML Como salida Y lo estoy ocupando El propio ¿Vale? Entonces Guardamos Y aquí está Mi suma Función normal Que está ocupando Los números 3 y 4 Porque esto es lo que sale aquí Porque es lo que quiero Que salga Y evalúa Los dos números Porque 3 más 4 es 7 ¿Estamos de acuerdo? Pregunta Va a sonar media tonta Pero ¿Qué diferencia hay entre La comilla inversa Y la comilla simple? Aquí Las comillas simples De por ejemplo Comilla doble Que diga La comilla doble Bueno es que No para decir Todas las comillas Ok La comilla doble Se utiliza mucho Este Cuando nosotros Queremos obtener Por ejemplo Cadena Y por ejemplo Lo estuvimos viendo Con la parte de El CSS Porque necesitaba Los nombres De los identificadores ¿Sí? Entonces esto lo puede ocupar Para Identificadores Ahí Clases Este Nombres Lo voy a poner aquí Como comentario Para que no me salga eso Eso es lo que obtenemos De una Comilla doble Comilla simple Cuando se empezó A utilizar El MScript 6 Al inicio Lo empezaron a ocupar Para identificadores Para clases Para nombres Y llegó un punto Donde la documentación Oficial Del MScript Dijo Que ya importaba No importaba Si ocupaban La comilla simple O la comilla doble Que funcionaban Igual Y luego Viene la comilla Inversa Que la comilla Inversa En En Javascript Se utiliza Para Incorporar Código De HTML Porque por ejemplo Esto que estoy colocando Aquí Yo lo estoy Incorporando Y es por eso Que sale Por eso les digo Ahorita no estoy Ocupando Ningún HTML Y me da Una salida Entonces Cuando ocupamos La comilla Inversa Se ocupa Mucho En esa parte Y si lo buscamos Acá Sustitución De comandos Si nos queda claro Si A todos Entonces reitero Primero se inició Con la doble comilla Y nada más era Para identificadores Clases Nombres Cualquiera de los Atributos Que nosotros teníamos Tanto en HTML Como en CSS Cuando llega El M Script 6 Dice Que crees También la comilla Simple Nos va a servir Exactamente Para lo mismo Luego Vino Una actualización Donde la comilla Simple Se utiliza Con Por ejemplo Query Selector Que es el que ahorita No sé si ahorita Lo vayamos a ver O mañana Lo vayamos a ver Porque ya son Digamos Para Ya funciones Un poco más Hacia esta temporalidad Ya no tan viejitas Y La comilla inversa Es para Para incorporar Código De HTML Para sustituir Comandos Porque aquí yo estoy Sustituyendo Para que haga La operación Porque cuando Incorporo Esta cosa Que es el Signo de Pesos Con las llaves Estoy mandando Llamar a mi Función ¿Quién es esa función? Pues esta de aquí arriba Ahora Esto es una función Normal Y si por ejemplo Hago un HTML Y paso los parámetros Con GetElement By ID O Como ahorita lo hicimos El nombre del campo Y el valor Los puedo sustituir Sin ningún problema Pero ¿Cómo será una función Flecha? Y aquí lo voy a poner Función Flecha La función Flecha Va a ser exactamente Lo mismo Que mi función Normal Pero lo que va a cambiar Es que Número uno Aquí Yo la llamé Como una Función En una función Flecha Voy a tener que Ocupar Si es Var Si es Let O si es Cons Y en este caso Yo voy a querer que la suma Sea constante Que su valor Sea constante Entonces voy a llamar a Suma Función Flecha Porque es una Variable Constante Que va a ser igual ¿A quién? Al número uno Y al número dos Pero ese número uno Y número dos Van a ser evaluados Ahí es donde Por eso nos decía Lupillo Es que es un apuntador Exactamente Porque ahí estoy Apuntando A número uno Más número dos Automáticamente Quiero que haga La operación Porque esto Es exactamente Decir esto Pero Una función Se ve más limpia Que otra ¿Estamos de acuerdo? Y en realidad Va a ser exactamente Lo mismo Por ejemplo Aquí vamos a cambiar Los valores Ahora que sea Cuatro Y ahora que sea Cinco Y ahí está Con una función Normal Y aquí debe haberle Cambiado a flecha Si lo van entendiendo ¿O no? Ese es un sí O ese es un no Sí Aunque ahí Digo Perdón Ahí estás Ahí en esa parte Este Yo creo La parte normal Que siempre hemos hecho Las funciones Bueno como siempre Las había hecho yo Entonces como la que está arriba ¿No? Aunque sí Se ve Se ve Más Limpia A mí Bueno Sí me Como Me complica tantito Por la forma de Pero pues Viendo la Ahora sí que Haciendo la comparativa Entre ambas Este Esta de abajo Es como que más directa Digo No tiene tanto ¿Cómo se llama? Tanto código No No tienen tanto código Y es que eso es lo que va cambiando No se ha encontrado ¿Qué se llama así? Suma Función Flecha Ah Es que es suma No sumar Ahí está Ahí está Una función normal Y una función con flecha Y es que En la actualidad Para los desarrollos Se ocupan mucho Las funciones flecha ¿Por qué? Porque son más rápidas Son más directas Si se dan cuenta Aunque parece que no Te estás ahorrando líneas De código Si te estás ahorrando líneas De código Además de que esto ayuda A poder hacer operaciones Un poco más rápidas ¿Sí? Y no es la única forma De crear una función flecha Existen muchas formas De crear una función flecha Porque Otra forma Esta es una Otra forma Igual Cons Porque es una variable Suma Función Flecha Uno Porque es diferente Es igual Igual Parámetro uno Parámetro dos Mi flecha Y aquí En lugar de decirle N uno Más N dos Puedo poner mis llaves Y puedo regresar A la estructura anterior Que es un retón N uno Más N dos Y también Va a funcionar Función flecha Uno A ver ¿Qué pasó? Da un error Ah sí Aquí está Suma Función Flecha Uno Cinco Y seis Mi retón N uno Más N dos A ver A ver ¿Qué pasó? Sí guardé ¿No? Ay ¿Por qué estoy sacando Nuevas? Ahí está Por eso Ya está Función normal Función con flecha Función con flecha Uno Ya sé exactamente Lo mismo Entonces Entonces por ejemplo Cuando la función Flecha Tiene un solo parámetro No es necesario Envolverlo ¿A qué me refiero? Por ejemplo Por ejemplo Contos Y vamos a hacer una función Cuadrado Cuadrado De una función Flecha Porque un cuadrado Es como que yo hiciera N uno Por N uno ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo mi función Flecha Va a ser igual A N uno Y la voy a hacer Cuadrática Entonces simplemente Hago Mi flecha Por eso no necesita Paréntesis Como en el otro Porque solamente Hay un argumento Solamente tiene Un parámetro Entonces dices N uno Por Por dos ¿Por qué Por por? Porque Porque le estoy diciendo Que se va a multiplicar Por sí mismo Más no Que se va a multiplicar Por dos Entonces Igual Voy a copiar esto Aquí en lugar De suma De función Flecha Voy a mandar A llamar Cuadrado La función Flecha Y Aquí si tengo Que poner Entre paréntesis Porque es lo que Yo quiero visualizar Y voy a poner Un siete Y acá Cuadrado De la función Flecha Y yo quiero Que evalúe El número Siete Siete por siete Cuarenta y nueve Si nos queda claro Ahora En javascript Se pueden usar De forma diferente Los bucles Para aquellos que Todavía no saben Que es un bucle La primera vez Es lo que hicimos Ahorita con el for Para poder iterar Un arreglo Entonces por ejemplo Vamos a tener Un arreglo De cadenas Por ejemplo Tengo una constante De razas De perros Que va a ser igual Y tengo mi Corchete Porque es un arreglo Comilla doble Porque es una cadena El gran danés Coma Un dogo De Por Dios Coma Un pastor Alemán Coma Un San Un San Bernardo Un chihuahua Toma Un pitbull Que hasta ahí me sé De nombres de perros Bueno De razas de perros Un charpey No sé escribirlo Así que No sé si está bien escrito Arpey Estamos de acuerdo Que esto es un arreglo Donde estoy teniendo Por razas de perros Estamos de acuerdo Y si yo quiero recorrer Este arreglo H intermedia H intermedia ¿En dónde? En el char ¿Aquí? Sí Ok Y separado el pay Pluta ¿Así? No Pay 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 Bueno Desde la p Pues ahí Entonces Si quiero recorrer Este arreglo Simplemente Ocupamos un for De forma tradicional ¿Estamos de acuerdo? Porque le decimos for Y ahora voy a ocupar un let Porque solamente me va a servir Para este for Y voy a decir que existe un índice Desde cero ¿Sí? Ay Porque es mi variable Es lo mismo que hace rato pusimos Bar i Pero ahora es índice Y este índice Va a ser menor Que razas de perros Punto Lenk Para obtener el tamaño del arreglo ¿Estamos de acuerdo? Y Incremento El valor de mi variable Que es índice Y simplemente Pues mando imprimirlo Console Punto Log Y digo Razas de perros Con su correspondiente Índice Eso es como lo hacemos De forma Tradicional A los programadores ¿Sí o no? Sí Entonces Si yo lo ejecuto Aquí está Porque me imprime Los valores De cada uno De los elementos Del arreglo ¿Estamos de acuerdo? Ajá Ahora Dejen comento Lo de arriba Porque ahorita No lo estamos ocupando Para que no se haga tan Tan grande Ahora Con la nueva versión Tenemos una mejora Porque ahora existe un For Off ¿Esto qué significa? Va a tener un for Con una variable Con la raza Off La raza de perros Y ahora Simplemente mando Un Console Punto Log ¿De quién? De la raza Lo guardo Y hace exactamente Lo mismo ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí está El arreglo uno Y vuelve a imprimir El arreglo Entonces Es una forma Mejorada del for Porque Ya no estoy tomando Estos elementos Que es Mi variable Inicializada Hasta dónde va El arreglo Y el incremento Aquí simplemente Le dices Tengo una variable Cuéntame Todo lo que hay En el arreglo Tan tan Se acabó Sí También existe Un bucle For In Que itera Sobre las llaves Del objeto Para aquellos que no entienden Qué son las llaves del objeto Son los índices Porque el arreglo Como cualquier matriz Matemática Tiene posiciones Esas llaves Son las posiciones De la matriz Aunque ahorita Esto no es una matriz Sería un vector Porque solamente Tiene una dimensión ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tengo otro for 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 si fuera un objeto y este lo toma a partir de los índices uno dos tres hacen exactamente lo mismo pero aquí lo toma como objeto aquí lo toma como índices nos queda claro ¿quién es? seguras 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 porque ojo esto ya es javascript intermedio y lo estoy haciendo muy 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 rápido una pregunta ¿se van a ocupar los jquery? el jquery ya está en desuso a la actualidad aunque sí existen muchas pero muchas páginas que siguen ocupando jquery y ajax pero ya va de salida porque en realidad se sigue ocupando porque hay muchas páginas que lo siguen ocupando pero ya se está sustituyendo por estos dos elementos que es lo que vamos a ver principalmente el día de mañana pero para ver lo del día de mañana primero hay que entender esto gracias y los programadores pues no me van a dejar mentir que no solamente existe este tipo de for existe un mejor for es el for each alguien recuerda para que es un for each de los programadores y ahora resulta ejecuta una función callback y en español porque no necesariamente es un callback es como para controlar el flujo de una colección de elementos devuelve el valor indefinido ojo recordemos que el for nos va a servir en programación para elementos que están definidos porque pues yo sé cuánto mide estamos de acuerdo y el for each me imagino yo que la mayoría lo vio por primera vez cuando estaba probando con java ¿por qué? porque con un ciclo for o con un ciclo wide tenías una condición y contaba pero el for each nos servía para poder contar para poder iterar sobre elementos del arreglo que no devuelven nada o sea cuando ya tenía arreglos de tipo cadena por eso les digo ahí es donde viene esa transformación porque en java yo tenía un arreglo de números yo tenía un arreglo de cadenas pero cuando yo quería iterar un arreglo de cadenas no podía hacerlo con un for me mandaba error tenía que usar un for each y si alguno de ustedes ha programado consultas a base de datos como son diferentes parámetros ya estás utilizando un array list o list entonces ya no puedes ocupar un for no más porque sí ya tienes que ocupar un for each porque vienen como objetos ya no como algún tipo de datos sino vienen como objetos entonces lo mismo pasa aquí con el for each yo puedo seguir teniendo mi raza de perros y ahora los voy a tratar 100% como objetos entonces digo razas de perros punto for each y este for each debe de tener una función flecha ¿por qué debe de tener una función flecha? ¿quién me dice? porque tiene que apuntar a cada elemento ¿no? exacto así que aquí es donde es por eso que nos decía creo que era Giovanni ¿no? un callback porque las funciones flecha son callbacks son funciones que se pueden mandar a llamar a sí mismas ¿ya lo van entendiendo o no? o sea es iterativa bueno bueno la parte iterativa es por el for each ajá pero manda a llamar a cada uno de los elementos o sea apunta a cada uno de los elementos y aparte exacto por eso aquí necesito un callback porque necesito mandar a llamar a cada elemento de mi arreglo y lo estoy tratando ahorita como si fuera un objeto por completo entonces necesito mi argumento por eso vean es un callback que trae una cadena que es la raza y un índice es lo que yo estoy ocupando para el for ¿estamos de acuerdo? ¿y cómo voy a llamar a esta función? ¿o cómo voy a llamar a este arreglo? pues ahorita por ejemplo voy a poner arreglo original porque por eso me gusta vean aquí me dice este for each es un callback que necesita el valor que en este caso es una cadena el índice que es para saber de dónde empieza a dónde va y su arreglo función flecha en esta función flecha que quiero pues un console .lock ¿de quién? de la raza de la raza punto y coma lo guardo ahí está de que lo vuelve a iterar lo vuelve a iterar ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa si omitimos alguno de los elementos del for each? por ejemplo igual vamos a comentar esta línea vamos a crear otra vez raza de perros punto for each pero ahora solamente mando a decir que es la raza función flecha console.lock estamos de acuerdo ¿qué pasa si hago eso? va va a imprimir cada uno de los va a apuntar a cada uno de los elementos del arreglo y lo va a imprimir hace exactamente lo mismo así que tanto esta como esta hacen lo mismo ¿por qué? recordemos la propiedad de un for each el for each va a recorrer hasta que no exista nada por eso lo puse aquí y tera sobre el elemento del arreglo que no devuelve nada así que las dos son correctas así es como tiene que venir completa pasando por cada uno de los argumentos o simplemente pasando su parámetro y ambas hacen exactamente lo mismo ¿vamos bien? ahora igual otra vez comentario función map ¿alguien recuerda el map? de los programadores ¿nadie ha ocupado una función map? yo no yo nada más sé que como que regresa un objeto pero nunca lo he usado y tera sobre los elementos del arreglo y regresa un arreglo diferente con el que nos muestra originalmente el map es recorro tu arreglo lo mapeo y creo uno nuevo por ejemplo vamos a recorrer el arreglo y ahora que se imprima todo en mayúsculas ¿va? porque tendría que copiar el arreglo hacer una función sustituir puedo hacerlo más rápido con una función map entonces const razas de perros y esta raza de perros va a ser en mayúsculas porque voy a sustituirlo ¿vale? va a ser igual ¿a quién necesito? pues necesito a mi raza de perros punto mapealo ¿qué necesito para mapearlo? es una función callback así que necesito la raza coma necesito el índice coma y necesito mi arreglo original que va a ser el nuevo ¿estamos de acuerdo? función flecha y que quiero que haga que la raza punto to uppercase para que todo sea en mayúscula entonces ya tengo un nuevo arreglo estamos de acuerdo ¿qué me faltó? para que lo imprima hola falta meterle la consola ¿no? porque lo quieres imprimir por ahí ajá ¿y cómo lo pondría? console lock ¿en dónde? razas de perro a ver aquí tengo mi función hace esto se vea porque no se ve console .log así es en mayúsculas aquí console.log paréntesis ahí ya me pasé ¿estamos de acuerdo? no guardar raza.pd ¿está? ah ok ¿sí les queda claro? sí está un poquito más complicadita ya ya me escribí intermedio ahora vamos a ocupar por ejemplo find ¿qué significa find? encontrar exacto entonces por ejemplo te piden un sistema en el cual tengo las razas de perros y necesito hacer una búsqueda pero no en la base de datos sino en el arreglo que yo tengo y quiero encontrarlo a partir del índice para eso ocupo find entonces nos permite buscar un elemento dentro del arreglo si lo encuentra lo regresa y si no lanza un comillas un definet entonces por ejemplo yo quiero buscar a la raza chihuahua ¿estamos de acuerdo? entonces para eso agregaría vuelvo a tener mi misma función pero aquí simplemente pregunto si mis razas de perros punto find encuéntrame que quiero que me encuentre chihuahua exacto pero para eso tengo que hacer otra vez un callback ¿por qué? porque como había dicho Lupillo necesito que necesita apuntar apuntar primero apuntarse a sí misma para buscar en el arreglo ¿no? así es por eso es un callback digo la raza coma ahí 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 no ahí no a ver está el find así tengo el find la raza ahí está coma el índice coma y otra vez mi arreglo original salgo de la función flecha y empiezo que quiero quiero que la raza triple igual javascript es el único lenguaje de programación que maneja un triple igual diferencias lo voy a poner aquí arriba igual es asignar a x le estoy asignando el valor de 3 doble es igual x es igual a 3 vale 3 triple igual es igual y el mismo tipo y verdadero x es exactamente 3 para aquellos que ven matemáticas discretas es una gran diferencia porque le está diciendo que el valor tiene que ser exactamente 3 y me debe de devolver un valor verdadero si lo entienden por decirlo así es sí o sí tiene que ser 3 sí o sí tiene que ser 3 exactamente si les queda claro porque eso es uno de los principales problemas cuando es la primera vez que te estás acercando a estos tipos de operadores porque creemos que el igual en programación es definir como si fuera una operación matemática igual y no el igual es una asignación el doble igual ahí ya estoy diciendo que sean iguales que es como si fuera una operación matemática y el triple es no solamente la operación sino que también el valor tiene que devolverme un verdadero tiene que ser verdad es una prueba lógica entonces yo quiero que sea chihuahua estamos de acuerdo porque es al que yo estoy buscando les queda claro se cierra el callback porque hasta aquí es el callback se cierra el if porque es lo que estoy preguntando y aquí voy a tener dos posibles respuestas cuando sea verdad console.log la raza se encuentra en el arreglo else y aquí que voy a decir hay que meterlo porque no está para eso le digo razas de perros punto push para meterlo al arreglo y a quien voy a meter en este caso a chihuahua y digo console.log se agregó a raza estamos de acuerdo para mantener la estructura así para que no nos dé más aquí otra vez voy a poner comentario y ahí está la raza se encuentra en el arreglo ahora voy a borrarla adiós se agregó la raza estamos de acuerdo si lo entendiera si dudas se podría se podría mantener en primera arreglo para ver cómo se arregló chihuahua espera aquí cuando lo borré déjalo vuelvo a borrar es que lo borraste y luego lo agregaste ajá nada más le puse a agregar entonces simplemente aquí a quien mando a llamar en el primero console.log debo venir aquí quien me dice ya me dio frío en mis deditos ay dios no se me montó nene aquí dice a quien mando las razas de perros control c control b aquí está cuando se agrega lo agrega dónde hasta el final porque lo acaba de agregar estamos de acuerdo y cuando sí existe guardo me dice que la raza se encuentra y aquí estaba estamos de acuerdo sí gracias dudas dudas ninguna jimmy y si perdón pregunta y si por ejemplo hay combinaciones de mayúsculas con minúsculas por ejemplo como sharpay ves que está la separación y la p es mayúscula si tú le das buscar tiene que ser exactamente igual como en los otros lenguajes o aquí si te permite por ejemplo escribirlo como sea y lo encuentra ahí para eso tendrías dos posibles soluciones primera solución conviertes todo a mayúscula o minúscula o así como en java este ya ves que cuando hacías operaciones de cadena estaba ignorar el caso sí puedes aplicar cualquiera de las dos sí porque la otra por ejemplo la hacen las normalmente la hacen las páginas tú lo escribes como sea porque el usuario mete la cadena como sea la pasa mayúscula y la compara así es por eso ya esa ya es cual quieres ocupar no entonces siguiente cuando ocupamos find index alguien lo ha ocupado ahora resulta que nadie es programador find index es similar a la búsqueda pero en lugar de regresar el elemento esta nos devuelve su índice si no lo encuentra devuelve menos uno porque menos uno porque está afuera del arreglo esta función particular particularmente útil si tenemos que modificar el elemento original dentro del arreglo entonces por ejemplo vamos a tener un const oye Jimmy pregunta con que digo no todos tienen html5 con que versiones de html todavía funciona este digo con 5 con 4 si pero hay algunas que todavía son viejitas que tan viejitas porque en realidad todos los navegadores todos ya son html5 todos es que una vez hice estaba trabajando con script y me generaba errores más o menos hacía esto y me generaba errores no era con internet explorer porque por eso ya lo mataron de ahora si ya deberitas deberitas pudo haber sido eso porque el único que no sufrió ninguna actualización fue internet explorer y por eso sacaron el h pero opera cualquiera con base chromium brave este mozilla lh safari y no me sé más son 5 html5 ha de haber sido eso entonces si puede haber sido eso si porque no ya estamos hablando de que sea muy 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 viejito entonces vamos a buscar ahora el índice de chihuahua va a ser igual a mi raza de perros punto find index búscame el índice y otra vez es un callback así que voy a meter la raza el índice mi arreglo original estamos de acuerdo función flecha voy a darle un enter para que se vea aquí abajo de quién de mi raza que sea idéntico a chihuahua que es exactamente lo que hicimos hace ratito si o no estamos bien o no y aquí ya pregunto si mi índice de chihuahua es mayor a menos uno porque mayor a menos uno porque entonces si está adentro del arreglo resultado esperado porque si está dentro del arreglo que digo console.log raza de perros y ahora mando a llamar al índice de chihuahua porque eso es lo que yo quiero estamos de acuerdo y aparte voy a agregar que diga que la raza es pequeña entonces le digo que cuando salga ese índice raza de perros cuando salga el índice de chihuahua agrégame más igual comillas paréntesis porque lo quiero entre paréntesis raza de perros pequeña entonces el resultado debe de ser los puntos y tiene que decir chihuahua paréntesis raza de perros pequeña no lo va a meter al índice sino yo quiero que lo agregue como un mensaje raza raza de perros índice chihuahua y para que vean console.log raza de perros vale aquí está chihuahua y chihuahua es una raza de ratos pequeña y aquí como lo mostraría vale dudas podrías explicar la última parte de este como se llama donde le pusiste raza de perros pequeñas que me perdí esto esto ahí lo que estoy diciendo es que no solamente quiero que aparezca la raza de perros sino quiero que agregue que diga que es pequeña porque si yo hago esto guardo entonces ese más igual es concatenar la cadena aquí está encuentra chihuahua sale chihuahua y el arreglo y cuando le digo más igual estoy concatenando el valor que tiene el índice más lo que yo quiero que diga que es raza de perros pequeña entonces por eso mando imprimirla y por eso primero obtiene a chihuahua porque si existe que es el primer console que mandamos luego este de aquí el de la línea 171 es chihuahua luego a chihuahua le agrego raza de perros pequeña que es la línea 173 y luego mando imprimir el arreglo ya do this gracias gracias do this dudas ahora lo que vamos a ver a una de dos o explotan o le entienden porque esta parte ya es para intermedio 100% para después avanzado en javascript podemos programar mediante el uso de clases entonces va a ser parecido para aquellos que ya han programado entonces yo puedo crear una clase class y el nombre de la clase figura geométrica y toda clase debe tener un constructor así que defino mi constructor y puede o no tener alguna implementación como lo que programan en java el constructor por defecto es vacío y puedo tener métodos como por ejemplo tiene un área y esta área quiero un método que se encargue de calcular el área puedo tener a perímetro es otro método método para calcular el perímetro y por ejemplo aquí le puedo poner un console punto log y que diga este método calcula el perímetro y ahorita no van a hacer nada porque no le he puesto nada estamos de acuerdo y si lo mando a llamar no hace nada estamos de acuerdo pero esto lo estoy poniendo no porque ahorita voy a ponerme a programarlo ahí sino porque esto es programación orientada a objetos en javascript porque lo que estuvimos viendo anteriormente es programación funcional entonces cuando empezamos a programar esto tenemos diferentes paradigmas de programación entonces como se los dije en la primera sesión javascript maneja funciones es una programación funcional pero gracias al avance tecnológico que hemos tenido ahora también tiene las propiedades de la programación orientada a objetos entonces por ejemplo puedo aplicar herencia de una clase esta es mi clase papa y ahora voy a crear otra clase la clase espectángulo que se extiende de mi figura geométrica estamos de acuerdo y esto es muy parecido a java si o no y tengo mi constructor que necesita dos parámetros una base y una altura entonces yo puedo mandar a super para la herencia de la clase y puedo decir que dis punto de un bajo base es igual a mi base y esto que significaba en java ahí no se me amontonen ¿a poco ahí a poco no esto lo ocupamos principalmente cuando aplicamos sobrecarga a un método y teníamos que hacer el pase de parámetros ¿sí o no? entonces aquí lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que el valor de la base es igual a la base el valor de la altura es igual a la altura y voy a crear cuatro variables nuevas que es el área el perímetro y que me actualice el área y que me actualice el perímetro ¿por qué? porque vamos a actuar sobre sí misma entonces ya puedo crear ahora sí el método que se encarga de calcular el área para calcular el área ya puedo hacer uso de todo lo anterior que vimos si es un return por ejemplo dis punto base por dis punto altura y para calcular el perímetro return paréntesis o copiar más por dos estamos de acuerdo y como ya los estoy encapsulando tengo que hacer uso de quienes de mis set y mis get set altura estamos de acuerdo y aquí dis punto altura es igual a la altura porque eso es el encapsulamiento si cambia el valor del área y perímetro los debo actualizar porque como estoy en web va a ser por un evento entonces cada vez que le den clic tengo que actualizarlo entonces dis punto actualizar área es igual con verdadero porque la actualizaron perímetro es igual con verdadero set y su correspondiente get de quién son los get en este caso del área y le digo si dis punto se actualizó el área o es diferente el área dis punto área es igual dis punto calcular área aquí me falta un guión bajo y retorno dis punto área y va a pasar exactamente lo mismo con perímetro nada más que no es actualizar área es actualizar perímetro y aquí no es calcular área aquí es calcular perímetro y esta es una función estamos de acuerdo entonces por ejemplo ya tengo mis clases porque eso los puedo crear como scripts independientes cada script es una clase y const objeto rectángulo es igual a un nuevo rectángulo de dos por cinco tenemos su salida con sol punto log objeto rectángulo y mando a llamar a su método que es el área si cambio los valores de dos coma cinco por ejemplo objeto rectángulo punto su base ahora es de veinticinco y ahora con sol punto log objeto rectángulo punto área porque ahí cambie un valor estamos de acuerdo 10 y 10 vaya no me lo cambio la base es la base la altura es la altura ajá a ver a ver si no se me fue un guión bajo por ahí porque si hizo la primera operación pero no hizo el cambio ah pues ya sé por qué porque a quien estoy cambiando es la altura no la base tómala así que me faltó uno copio pego la base estamos de acuerdo en la base por eso no lo cambio todo lo demás se queda igual ahí está estamos de acuerdo entonces para aquellos que han dado muchas veces programación orientada a objetos javascript intermedio javascript intermedio ya empieza a ser programación orientada a objetos y es muy parecida más no igual solo es parecida si es esta parte es muy similar mira tiene sus tiene su variabilidad acabate de ver ahora tenemos una buena y una mala la mala siempre primero lo que sigue ya pertenece a intermedio avanzado ajá un término que es para poder pues manipular los elementos iterables porque realmente casi todo lo que nosotros vemos que están en internet la mayoría son arreglos son listas muchas veces por ejemplo nosotros creemos que en programación yo voy a guardar esto en la base de datos ¿sí o no? yo tengo un catálogo de razas de perros y lo guardo en base de datos ¿estamos de acuerdo o no? no bueno sí pero en programación si ustedes se han dado cuenta recientemente toda la parte web toda la carga ya no es del servidor ahora toda la carga está en el navegador y lo podemos ver en el video donde se me traba el navegador ¿sí? ¿eso por qué? porque se ha estado cambiando ciertos elementos de programación ahorita en base de datos ya no me es funcional que esto sea un catálogo me es más funcional que sea una lista que pueda consumir el cliente y no el servidor entonces cuando ustedes creen que por ejemplo están en un catálogo como el de Amazon y divido las categorías y estoy haciendo una búsqueda exhaustiva a la base de datos pues déjenme decirles que la mayoría que ha hecho los cambios que son con tecnologías con lo que es React con lo que es Angular pues ya no utiliza como motor principal a la base de datos utiliza arreglos que pueda consumir el navegador para reducir el estrés al servidor y el servidor simplemente se concentre en las consultas fuertes porque los elementos de categoría como color tamaño este raza delegaciones o cualquier otro catálogo que ustedes consideren se han estado migrando a que sean arreglos que se puedan consumir en el navegador y solamente meto índices en mi base de datos para decir qué es lo que estoy buscando para reducir la carga y ahí es donde vienen dos términos nuevos que no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado que son los términos de y de estructuración esos son los dos términos que se utilizan alguien los ha escuchado o para nada no entonces me conviene más que los veamos mañana porque estos si están pesaditos para que primero le den una lectura así búsquelo así control c control v en javascript obviamente a los anuncios no y aquí está qué es lo que hace y vean que estoy en la documentación oficial y la y la de estructuración porque esos dos temas son bueno esos dos términos son los que más se utilizan actualmente sobre todo sobre todo porque recordemos que la mayoría de las cosas van tanto a la web como al móvil y sabemos que no es lo mismo una computadora que un teléfono móvil el teléfono móvil tiene más restricciones en cuestión de velocidad en cuestión de memoria RAM en cuestión de simplemente todo el tamaño del dispositivo estamos de acuerdo dudas no bien bueno si muchas pero si muchas pero ya ya valió gorro pues me pongo ahí a darle a esto para que lean por favor esos dos términos y les voy a compartir este enlace que es donde estoy dejando toda la información de principios de arquitecturas cloud y de diseño de páginas que es para que lo tomen como guía aquí ya vienen las presentaciones vienen infografías carga carga para aquellos que van a dar las asignaturas pues ya lo pueden ver documentaciones oficiales infografías bonitas el manejo con java que son servlets el manejo de parámetros que es parte de lo que ahorita estuvimos viendo manejo de sesiones manejo de conexiones a base de datos con servicios y microservicios y también de cloud aquí está la primera parte que es con jip hop y los modelos de patrones que estos son los que estoy creando aún falta aquí agregar lo que es escalamiento vertical y escalamiento horizontal vale copiar pegar espero ya hoy y mañana ya terminar toda esa parte vale muchas gracias no les vas a decir de la tarea pero ya lo había anunciado gerson lo puso yo lo vi yo no lo vi así que pregúnteles a no es cierto ven como son las personas la invitaste al lado oscuro y luego luego te dijo que sí ya ves eso es bueno pero yo había visto o me lo mandó o me lo mandó por acá entonces o no sé yo había ah esto esto aquí el pool ah entonces lo mandó en privado ah yo creí que lo había mandado por allá bueno ya que doy parte de la respuesta entonces que hacemos examen para que le den constancia cuando mañana en la primera sesión les voy a enseñar cómo debe de quedar no creo que nos dé tiempo de hacer todo pero si queda vale entonces dejamos de grabar un poco y me lo mandó me lo mandó y me lo mandó y me lo mandó Gracias.